¿Qué le dice? ¿Un petardo a una bomba? Te voy a comer, con mis dientes y mi boca. ¿Petardo es un angésimo de hombre y bomba es un bollo o pastelito? Se me ha roto el móvil. Sí, lo dejé en la mesa, me llamaron, vibró y se cayó. ¿No te dirás? Que era caro. Uno le dice a un mono. No paro de cagar, pedos. Creo que me voy a penetrar un supositorio, por el culo. A ver, si cao lo que hay que cagar. Mierda. Si tonto es el que hace tonterías. Listo es el que no hace tonterías. O peor todavía, listo es el que hace listas, listerias. A primera vista, ¿qué es más grande? ¿Una puga o un piojo? Ninguno, ¿por qué no los ves a primera vista? ¿Dónde estás, cuñao? ¿Dónde estás, cuñao? La canción de los mejores no es la mejor canción. O sea, vamos, que la mejor canción no es de los mejores. Seguramente. Yo nací con un sobaco bajo el brazo, pero un intelectual nació con una axila bajo el brazo. Gritos con T tienes pinchos. Voy a mezclar dos palabras, imaginar, imaginar, imaginar. ¿Te cuento un chiste? No, pues víete. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.